¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo ha quedado domingo? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Espero que hayáis pasado un excelente fin de semana hoy. Hemos dormido menos, pero horario de verano. Vamos a tener más luz, cosa que yo agradezco una barbaridad. Y vamos a ver si nos hacen brillar también estos clipazos y nos hacen alucinar. En este caso, Raze, que va a borrar del mapa a los enemigos con su ultimate. Aquí lo tenemos, pulseo descomunal. Encima, transfer entre la rumba y la Raze enemiga. ¡Muy bueno! ¡Tengo hielo en mis venas! Dice Kaos. Vamos a verlo. Ahí mata al primero. Bueno, aquí veo que ha metido cortes el tío. Mata al segundo. Nuevo corte. Tercero. Cuarto. Madre mía, chavales. ¡Wow! ¡Wow! Es de 1 para 5. Brutal. Siguiente clip, DPR, el jugador de Sentinel, el campeón de NA. Vamos a ver qué es lo que hace. DPR, que si no me equivoco es Cypher, ¿no? Suelo jugar Cypher, Sentinelas. ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Qué clipazo, tú! Ahora vamos a ver Scream. ¡Uf, eh! O sea, muy difícil de superar. Y es que está una bala, chavales. Está una puñetera bala. Ahora está a 2. No sé qué le den en la cabeza, evidentemente. ¿Cómo sale de ahí el tío? Bueno, ahora vuelve a estar una bala, pero tiene última tensión. A 10 de... ¡Uy, la torreta! Le he dejado 4. ¡Joder, qué tensión de clip, por favor! Y el tío tan tranquilo. Ya estaría nervoso a más no poder. ¡Oh! ¡Tenemos a Grefg! ¡Ojito! El 1 para 5 de Grefg con la Ultimate. Evidentemente es el jefe. Me ha pagado para salir en esta serie. Bueno, dos jugadores detenidos. Ahí tenemos al cuarto. Y tan solo le queda uno. Una Sage que puede resucitar. Pero aquí Grefg inteligentemente se bustea. Y no sé qué es lo que pasaba aquí. Se carga el último. ¡Ahí lo tenemos! Le da al Fortnite, le da valor al League of Legends, hombre. Le da a todo. Ahora de nuevo un 1 para 5. ¿Pero qué está pasando hoy, tío? Vamos a verlo. Con una Sheriff. Se hace el primero. Freight ahora ahí que se ha flipado un poco, la verdad. Sin chaleco. Se va a hacer un 1 para 5. Está a dos balas. Vamos a ver el 1 para 3 cómo lo plantea. Muy bien Briston, ¿eh? Briston no está troleando para nada. Ha tirado un monotov. Ha tirado humo. Ahí Lex intentando hacer ese pre-fight a la persona que está ahí holdeando. ¿Cómo pierden esto, tío? ¿Cómo pierde esto, tío? Justo el Briston ha parado de mirar, tío. Y le da tiempo a defusar por ese C4. Que ha sido bueno de cojones, tú. Le da tiempo, le da tiempo. Puta burrada que acabamos de ver. O sea, hoy estamos viendo clips de un nivel... Absolutamente nadie se ha esperado de este muro de Sage. ¿Esto es Vine? Ah, le ha busteado la race con los C4. Bueno, bueno, pero qué guarrada es esto. Esto da más para el vídeo de trucos, tú. Pero qué guarrada, claro. Elimina eso para que no lo sepan. Y a partir de aquí encima con una Spectre. Que ya podía tener el... Bueno, no, no puede tener el Phantom porque es la segunda ronda. Pero claro, es que no te esperas ahí a la Sage. Ni de coña. Bueno, a la Sage ni a nadie, ¿sabes? Lo que me pregunto es... ¿Podrás poner ese muro saltando sin más y que a lo mejor una Jet se coloque ahí? Lo voy a descubrir. A ver si para mañana en el vídeo de trucos lo puedo traer. Siguiente clip. Menudo transfer. 11 a 12 perdiendo. 2 para 4. Salsa el primero. Eso va a estar que está muertísimo. Y ahora viene el transfer, ¿no? Joder, cómo está el nivel. Ay, mamá. Ahora vamos a ver 1, 2, 3, 4. No lo pillo. Pues tiene a 5. La Spectra en movimiento da mucho asco, tío. Mira, el último... Es que te lo mereces. O sea, y te mereces morir con la Baki por lo que acabas de hacer. O sea, es que ha sido... Y bueno, un Ace con el Rocker de Raze. Disculpad. Es que ha sido muy disgusting lo que acabas de hacer. Se acaba de TP a todo el equipo enemigo al TP. Va a tirar el Ace. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. O sea, es que... O sea, estaba más que claro que iba a pasar eso. Estaban trolleando porque la estaría metiendo una paliza. Y así han acabado. En fin, chicos y chicas. Vamos a por la segunda sección. Turno del reino, chicos y chicas. Vamos a ver con qué nos ha sorprendido la comunidad. En este caso, simple. Si visteis el vídeo de ayer, que creo que os ha gustado muchísimo. El mejor jugador del mundo de CSGO durante mucho tiempo. Que, aparte de buenas jugadas, también evidentemente la lía como todos los humanos. Siguiente clip. Una nueva arma en Valorant. ¿Qué? ¿Qué es ese bug? Yo no digo nada. Vamos a ver el siguiente. A mí se me ha puesto el cuchillo como arma. Pero nunca en la vida se me había puesto como disparar. Y bueno, el cuchillo. Perfecto. Vale. Vas a morir, ¿a que sí? Evidentemente. Evidentemente vas a morir. Evidentemente. Bueno, estaba claro. Si no, no saldrías en esta sección, compañero. ¿Qué acaba de ocurrir aquí? Vamos a ver. La stunean. Ya lanza la rumba. No la matan. El choro tira la flash. Ella mata a alguien. No sé qué ha pasado. No ha podido sobrevivir si estaba stuneada y la han tirado de todo. En fin, chavales. Cosas que pasan. El mayor disrespeto que han hecho en la historia. Vamos a ver. Disrespeto es como que... Pues eso no. Disrespeto es como lo puedo traducir, tío. En plan... Que no respetas. La traducción no es tal cual así. Pero es en plan como que... Que vacilas al enemigo, ¿no? Pero no entiendo. Este tío se ha hecho en 4K. ¿Qué hija de la... Se acaba de suicidar para no darle lace. Será... Oh. Oh. Eso le ha tenido que doler muchísimo. ¿Tú qué? Oh. Ya entiendo el título. Ahora sí que sí. En fin. Hasta aquí el vídeo del día de hoy. Ha habido jugadas increíbles. Y lo habéis pasado también como yo. Reventar el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.